la muerte de berenice ahumada el señor de los cielos capítulo número 25 el día de hoy tendremos el capítulo número 25 y todo se está poniendo bastante fuerte vimos que el cabo le envió el vídeo a berenice sobre la muerte de su madre justo cuando berenice recibió el vídeo vimos que al lado de ella estaba jaime rosales y ella simplemente se quedó en shock se puso a llorar está como que desesperada realmente hasta le faltaba el aire se puso muy mal y jaime como que sólo se quedó viendo y le decía oye nene estás bien que tienes que te pasa todo bien te pasó algo y al final de cuentas vimos que berenice le tiró la excusa a jaime de que bueno el muñeco en el muñeco inflable o sea el bisturis la terminó y es ahí cuando su relación se dio fin y bueno jaime rosales empezó a burlar un poco para así decirlo pero al final de cuentas le dijo a berenice que pues como que respeta su situación y que la entiende no y que cualquier cosa él va a estar ahí para ella pero bueno la realidad es otra y jaime rosales no tiene ni idea de que berenice ahora sí sabe la verdad y que sólo es cuestión de tiempo como para que ella haga algo y lo termine matando con sus propias manos o le diga a sus parientes para que terminen matando a jaime rosales pero por qué pasó todo esto bueno ya sabemos que después de que aurelio casillas visitara a jaime rosales en cancún él no tuvo de otra más que entregarle al cabo ya que recordemos que aurelio casillas se dio cuenta pues de que el mismísimo jaime rosales había tenido negocios con el cabo y bueno aurelio no le pareció en lo absoluto y lo terminó amenazando de muerte vas a hacer lo siguiente tú serás quien me ponga en bandeja de plata al cabo y bueno las cosas se terminaron descontrolando porque dicho y hecho sí vimos que jaime rosales llegó al df a la ciudad de méxico para entregarle el cabo al mismo aurelio casillas no pero el cabo la verdad como les digo él se las huele todas él es bastante él es bastante precavido y mandó a unos hombres a vigilar el auto donde se transportaba jaime rosales y dicho y hecho sí veían que estaba acompañado de los hombres de casillas por lo tanto rápidamente le avisaron al cabo de que lo de jaime rosales puede que sea una trampa porque atrás de ellos tienen una larga cola o sea otras camionetas que están persiguiendo la camioneta de jaime rosales pues para atacar cuando pues cuando el cabo aparezca no entonces sí el cabo se dio cuenta de que jaime lo había traicionado y de que se le había volteado no y justamente ahí estaba al faro y el cabo se lo hizo saber al faro váyase despidiendo de jaimito porque hasta aquí llegó me ha traicionado y si en ese momento vimos que el cabo le mandó el vídeo a esa berenice no sobre la muerte de su madre ya quedó bastante en shock pero que va a pasar a partir de ahora algo bueno es que berenice no le dijo a jaime rosales porque si le hubiera dicho no que es este vídeo tú mataste a mi madre que fue lo que pasó porque me mentiste todo este tiempo he vivido engañada eres un asesino y bueno jaime rosales haría lo que sea con tal de que berenice no le diga a los casillas porque obviamente lo van a terminar matando no si no lo mata el colombiano el cabo lo va a terminar matando el mexicano aurelio casillas el señor de los cielos así que si vimos que como les dije anteriormente berenice le dijo a jaime de que fue el isturis que lo terminó no que la terminó entonces bueno dijo berenice que él no se tiene que preocupar por nada porque jaime le propuso su ayuda oye y si ahora que tengo una buena relación con tu con tu tío con aurelio pues le puedo pedir que mate a al isturis no bueno dijo berenice que no se preocupe que nadie sabe lo que ella es capaz no y que ella va a ser quien se encargue de eso obviamente pues para jaime berenice se refiere al isturis no pero lo que en este no sabe es que berenice se refiere al mismísimo jaime rosales no así que si algo bueno como les dije un punto bueno es que berenice no le reclamó nada a jaime porque va a esperar el momento perfecto para vengarse de él así que si berenice obviamente se lo va a decir a abrilio casillas se lo va a decir a diana y de hecho berenice le mandó el vídeo al isturis así que sí pero por qué les digo que berenice está a punto de morir porque fácil porque ya berenice le envió el vídeo al isturis obviamente porque confía en él y para que éste se lo muestre a aurelio casillas y entonces qué va a pasar a partir de ahora vimos que en una llamada del avance del capítulo del día de hoy número 25 el cabo nuevamente le marcó al mismísimo jaime y éste como que quedó en shock de lo que le estaba diciendo el cabo así que puede que el cabo le haya revelado que berenice ahora sabe la verdad y que tiene el vídeo y que si el cabo no lo mata lo va terminando lo va a terminar matando a aurelio casillas así que éste haría lo que fuera para evitar que berenice hable y diga la verdad porque si no aurelio casillas lo va a matar o en general cualquiera de los casillas no así que obviamente para estar precavido y para que esto no termine pasando jaime terminaría matando a berenice con sus propias manos para salvarse la vida ya sabemos que es el único que quiere sobrevivir tener el poder y que nadie lo vaya a matar así que por este mismo por esta misma razón jaime rosales no tendría de otra más que matar a berenice con sus propias manos lo que éste no sabía es que berenice ya la había prácticamente mandado el vídeo a listuris para que éste se le enseñara a aurelio casillas y para cuando éste le muestre el vídeo aurelio casillas berenice ya estará muerta y ahora sí sabrán por qué habrá muerto sabrían que el primero y el único y el principal sospechoso sería jaime rosales y ahora sí lo buscarían hasta por debajo de las piedras y ahora sí lo buscarían que el primero y el segundo 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 y el